¡Baila la cumbia! Y el saludo es para Adrián Valencia, publicidad es el envidioso y su amor, la hermosa Janis Ventura, en el Estado de México. ¡Guazala! ¡Famores! ¡Famores! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! Javi, mi niña bonita, me gusta la cumbia, mi niña bonita, porque es sabrosita. Mueve tu bollera, mi niña bonita, mueve tu cadera, mi niña bonita. ¡Qué sabor! Y el saludo se va para DJ Cochasnick y Vengador, la voz en el Estado de México. ¡Famores! ¡Famores! ¡Viene, viene la cumbia, Chani! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! Güepa, 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 güepa Chadi, mi niña bonita, que gusta la cumbia Mi niña bonita, hoy que sabrosita Mueve tu mollera, mi niña bonita Mueve tu cadera, mi niña bonita Y ahí se va el saludo Para Damián Producción Y su pequeño Giovanni En el Estado de México Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila